Y me acuerdo de mi nombre, ajá Muy tranquilo la niña Y el rumor de la calle, ajá Poco me interesa aquí Bajo el sol Y No me salgo de aquí, por favor Estoy demasiado divertido Y quiero enterarme de nada Si no me salgo Nada del medio está buena Yo me siento que era tan linda posible La vida se renueva aquí No me salgo de aquí, por favor Estoy demasiado divertido Y quiero enterarme de nada Si es el calor No me salgo de aquí, por favor